Una costura en el tiempo salva nueve vidas. ¿Qué? Kitty, no me despertaste y dijiste que lo harías. Ya es de día, me perdí de todo. ¡No, no puede ser! Quería ver el meteorito y la lluvia de estrellas. Iba a pedir unos deseos y perdí la oportunidad. Pero, Minnie, yo puse el despertador. Yo sé que sí. Mira, está aquí. Se detuvo. Ay, pero ¿cómo pudo pasar? Debió sonar. No jugó. En serio, en serio. Kitty, Kitty, no suyas. Lo puedes descomponer. ¿Pero qué le pudo pasar? ¿Por qué no sonó nunca? ¡Ya sé! Hay que hacer un viaje imaginario para averiguarlo. Arriba en el cielo. Hasta las nubes y más allá nos espera la aventura. Nadie puede saber lo que sucederá. Es muy divertido volar. Y a los amigos saludar. Pintemos un arco iris. ¡Qué felicidad! Yo quiero que conmigo vengas a volar. Es divertido no saber qué hallarás. El día es genial. Ven a volar. Sé que disfrutarás. Con la imaginación lo lograrás. Y es muy divertido no saber qué hallarás. El día es genial. El día es genial. Atrévete a volar. Kitty, mira. Caímos en el reloj de la ciudad. Ahora tal vez podemos saber qué pasó. Con que así se ve un reloj por dentro. Tal vez debamos ver qué sucede aquí. Si lo descomponemos podríamos causar un gran desastre. ¡No! Está bien. ¡Aquí! ¡Mira! Esto está mal, Mimi. Algo pasó. ¿Ah? ¿Dónde? Todo está inmóvil. Me da miedo. Vamos a ver. ¡Ay, no! ¿Nosotras lo hicimos? Tal vez cuando se detuvo nuestro reloj también se detuvo lo demás. Están paralizados. ¿Ellos sabrán de esto? Hasta las cajas se detuvieron en el aire. ¡Ay, no! Esto es terrible. Tenemos que hacer algo. Hay que ver aquí. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Oh, no! También se paralizaron. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿No hay nadie? ¡Hola! Se paralizaron como los de afuera. ¡Mira esto! Son mis favoritos. No lo hagas, Kitty. Le pertenecen a alguien más. No iba a tomarlo de verdad. ¡Ajá! ¡Ustedes! ¡Eso es! Lo sabía. Ustedes descompusieron el reloj. No fue intencional. No fue intencional. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aún así, eso no nos ayuda mucho, ¿cierto? ¿Y qué pasará con la gente y las cosas que tienen que hacer? ¿Usted está bien? ¿Por qué no se paralizó como todos los demás? Admito que tomaba una siesta y cuando desperté, el tiempo se había detenido. Como cuidador, se me permite. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¿Entonces usted puede arreglar esto? ¡Por favor, por favor! ¡Haga que vuelva a estar como antes! ¡Usted puede! Bueno, no estoy seguro. Sí, usted puede, ¿no? Quisiera decir que sí, pero no he tenido que hacerlo jamás. ¿Qué? No sé si recordaré cómo hacerlo. Nunca ha habido problema. Ha funcionado bien por años y años. ¿Y tal vez se puede quedar así para siempre? En realidad, no sé. Voy a intentarlo y haré lo que pueda. Y espero echarlo a andar de nuevo. Este no me gusta en nada. Estoy exhausto. Sigan ustedes. ¿Pero cómo lo arreglamos si usted es el único que sabe cómo funciona? Bueno, solo busquen el problema o limpien algo. ¿Limpiar? ¡Está polvoso! Es grande, pero se alcanza a ver cómo se une todo. ¿Pero cómo vamos a poder arreglar algo así? Es una máquina, Mimi. ¿Qué tan difícil puede ser? Creo que solo es cuestión de encontrar lo que se rompió y arreglarlo. Pero es muy grande para hacerlo solas. ¿No lo crees? ¡Claro que sí! ¡Billy! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vean si hay engranes dañados! ¡No tardo! ¡Está bien! De acuerdo, todo está limpio. Lo de acá se ve bien. Y parece que todo está en orden. Eso se ve bien. ¿Te encuentras bien, Kitty? Tengo mucho sueño. Tal vez deberíamos comer algo. Toda esta gente paralizada y todo el ajetreo. Bueno, yo creo que solo necesito tomar una siesta. Pero, Kitty, no puedes hacerlo. Todo el mundo se paralizó por nuestra culpa y tienen que ir a algún lado. Depende de nosotros que todo vuelva a la normalidad. Pero el que lo cuida está aquí y puede arreglarlo. Pero no está seguro de poder hacerlo. Niñas, no he venido aquí para divertirme. ¿Puede ver cuál es el problema? Sí, es culpa suya. Vaya, creo que la canasta de su globo estropeó los engranes. Pero parece que ya no está atorada. Los engranes ya deben moverse ahora. Necesito dormir. ¡Mira eso, Billy! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ya funciona! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Se mueve! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Me alegro que volviera a la normalidad! Sí, y fui yo quien lo hizo. ¿Cómo dices? Con mi siesta. ¡Eso es! Y le queda bien con sus orejas. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dijiste que sabías arreglar relojes! ¿Qué sucede? Déjame verlo. Creo que el truco es que debo tener mucho sueño. Y si ahora duermo... ...podré averiguarlo. Solo... ...así. ¡Ay, Kitty! ¡Te dormiste otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!